Miriam C. Vidente presenta las previsiones de 2010 para el signo de Acuario. Vamos a ver qué sucede. En el mes de enero para Acuario veo en reencuentro, reunión y prosperidad acuerdos que se podían concretar. En el mes de febrero para Acuario cuidado con el corazón, cuidado con aquellos resentimientos porque veo como desilusión, desfección y que te podrías alejar de alguna cosa. En el mes de marzo, bueno, después de lo peor viene la calma, así que el mes de marzo va a ser un momento de como que si vienen soluciones para ti a pesar de que ves muchos problemas. Acuario, cuidado con complicaciones y problemas, dolores de cuerpo, músculos. En el mes de abril te veo mejor que viene a pasar por un mejor momento porque te veo más apegado a la familia. Los pensamientos y deseos que tú quieras concretar Acuario en el mes de abril se van a concretar. En el mes de mayo te veo como que en detalles o encuentro con alguien que no ve hace tiempo. En el mes de junio celos, inseguridad, Acuario controla tu carácter, tus celos porque tú te dejas llevar por los impulsos y a veces pierdes los estribos, te dejas, te dominas por la pasión. Ok, Acuario, en el mes de julio te veo que debes de controlar tu carácter, no es el momento para pelear y discutir. Mira, observa y calla, por favor. En el mes de agosto te veo muy ilusionado, nuevos inicios, nuevas oportunidades, nuevas ilusiones que se te van a dar para ti en lo que tú desees. En el mes de septiembre hay una tendencia para pelear y discutir, por favor, evita las peleas, los problemas, los conflictos, cuidado con el aparato respiratorio, el corazón y los bronquios, por favor, puedes caer en cama. En el mes de octubre actúa con sabiduría, inteligencia y armonía, vas a tener que manejar la situación entre el pasado y el presente, decidete a cuál, no estés jugando. En el mes de noviembre vienen acuerdos, contratos, como que te apegas a manos a las amistades, estás muy ausente y alejado de amigos. Y fiestitas para ti, el mes de diciembre va a ser un triunfo, vas a querer hacer cambios de casa, de domicilio, no te gusta estar en tu casa, vas a salir bastante. Y ahora dice, si deseas alguna consulta, tarot, por videoconferencia o a nivel personal o deseas el informe completo de mensaje, es mucho más exacto, es más completo, es preciso, es pura evidencia, sin interrupciones, solicítanlo en mediancy.com en el messenger o a mis teléfonos directos a nivel internacional 00-511-482-0407 o 00-511-997-39-1172. Nos vemos hasta la próxima, Acuario.